Es una pieza que es tan importante para ayudar al paciente alérgico, pero no es café para todos, ¿verdad Rosa? Es decir, alergia respiratoria no quiere decir seguro que es un paciente candidato a vacunas, para eso hay que estudiar de una forma muy individualizada cada caso, para ver si tiene un perfil adecuado para que se le pueda aconsejar, y esto una vez más recae en manos del especialista. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que quien sufra de un proceso alérgico el que sea, pues en algún momento de su vida necesita alguien que entienda y que esto es el alergólogo para poder ayudarle.